Ok. Perfecto. Entonces, como venía diciendo, el tema de hoy es la prevención del cáncer colorectal, factores de riesgo, detención y cambios en el estilo de vida para prevenirlo. Entonces, esta es nuestra agenda. ¿Y qué es Plan Power Metro New York? Ustedes siempre no oyen hablar de Plan Power Metro New York. Plan Power Metro New York empodera a nuestras comunidades a encontrar una mejor salud y superar las enfermedades crónicas a través de la alimentación basada en plantas. Nosotros ofrecemos educación, recursos y apoyos basados en evidencia científica para darle conocimiento a toda nuestra comunidad en toda el área metropolitana de Nueva York y a través de Zoom, como nos ven, a todo el mundo. Como el tema de hoy es el cáncer, cáncer colorectal, a propósito de celebrar el mes de concientización sobre el cáncer colorectal, queremos explicarle qué es lo que es el cáncer. El cáncer colorectal es un tipo de cáncer que comienza en el colon o el recto. Es el tercer cáncer más común en todo el mundo, pero es altamente prevenible si se detecta a tiempo. Los síntomas del cáncer de colon o el recto pueden incluir cambios en los hábitos intestinales, o sea, en las veces que vamos al baño, sangres en las heces fecales, dolor abdominal y una pérdida de peso inexplicable. Sin embargo, es posible que el cáncer de colon, si es encontrado en etapas tempranas, muchas veces no causa ningún síntoma, por lo que es importante el screening o la detección temprana o ir al médico a hacerse esos chequeos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer colorectal? Primero, la edad. El riesgo del cáncer colorectal aumenta con la edad, o sea, a medida que nos vamos poniendo más viejos, nosotros somos más propensos de padecerlo. Entonces, otra cosa es los antecedentes familiares. Si tienes un padre, un hermano o un hijo con cáncer colorectal, esto aumenta el riesgo de que tú lo puedas padecer. Otra cosa es la enfermedad inflamatoria intestinal. Las enfermedades intestinales de inflamación a largo plazo en el colon o el recto pueden aumentar el riesgo. También antecedentes personales, haber tenido cáncer colorectal u otros tipos de pólipos o muchas veces cuando no hacemos las conoroscopías, eso es lo que ven los doctores. Entonces, eso también puede aumentar el riesgo de padecerlo. Otra cosa es los factores de estilo de vida. Una dieta alta en carnes rojas y carnes procesadas como el bacon, los embutidos, los hot dogs. Una dieta baja en fibra o baja en frutas y verduras. La falta de actividad física, ahora que todos andamos sentados, súper sedentarios. El tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol pueden aumentar el riesgo a padecer el cáncer colorectal. ¿Y qué podemos hacer para prevenirlo? Bueno, vamos a hablar de estos cinco puntos. Cada uno lo vamos a hablar en detalle, pero esto en forma general. Para prevenirlo, primero hacerse una prueba de detección. Las pruebas de detección periódicas pueden detectar el cáncer del colorectal de manera temprana o incluso prevenirlos al encontrar y estirpar los pólipos. También se consume una dieta saludable. Coma muchas frutas, muchas verduras, muchos granos integrales, muchas proteínas magras y carnes rojas y procesadas. Hay que limitarlas. Mantenerse físicamente activo. Trate de hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio moderado la mayoría de los días de la semana. Y ejercicio moderado inclusive puede ser hasta salir a caminar por 30 minutos si no tienes el tiempo de ir a un gimnasio. También dejar de fumar. Fumar aumenta el riesgo de muchos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de colorectal. Y por último, limitar el consumo de alcohol. Los hombres no deben tomar más de dos tragos por día y las mujeres no deben tomar más de un trago por día. Y estoy siendo dadivoso. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Ya hablamos de esto a grandes rasgos, pero vamos ahora un poquito más específico. Como dijimos anteriormente, la detección. Las pruebas de detección o lo screening pueden detectar esos polipos cancerosos o el cáncer colorectal en su temprana edad y hacer los tratamientos efectivos para mitigarlos. También las pruebas de detección incluyen análisis de las heces, la colonoscopía, la sismodoscopía, la colonoscopía virtual, la prueba de sangre en heces y prueba de ADN en heces. También conocer tu historia familiar. Si tienes antecedentes familiares de cáncer, es posible que tengas un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Entonces, hay que hablar con tu médico para que así se empiecen a hacer las pruebas de detección más rápido. Porque la Sociedad Americana de Cáncer recomienda hacerse la primera colonoscopía a los 45 años. Pero si ya tú sabes que tú tienes familia o algún gen o algo, es bueno hacérsela más temprano realmente. Brian, si tú quieres intervenir en algo, solamente me dejas saber. Segundo, entonces hablamos de la detección. Segundo, vamos a ver lo que es una dieta saludable. O sea, consuma una dieta saludable. Eso te lo dicen los médicos. Ah, consuma una dieta saludable. ¿Qué quiere decir eso? Es aumentar la ingesta de fibra. ¿Y dónde encontramos la fibra? La fibra solo la obtenemos de las plantas. Entonces, una dieta rica en fibra puede ayudar de reducir el riesgo del cáncer colorectal. Puede obtener fibra de varias fuentes de origen vegetal, como las frutas, las verduras, las legumbres y los cereales integrales. Es recomendable consumir por lo menos de 25 a 30 gramos de fibra al día, como mínimo. También consuma vegetales crucíferos. Los vegetales crucíferos, como el brócolis, el coliflor, el repollo, el kel o la col rizada, contienen compuestos que se han demostrado tener propiedades para combatir el cáncer. Entonces, trate de incorporar estos alimentos en su dieta cada día. También mantener el peso saludable. Ustedes saben que el exceso de peso, especialmente alrededor del abdomen, cuando nos sale la barriga, eso aumenta el riesgo de cáncer y no solamente de eso, de muchas otras enfermedades, inclusive síndrome metabólico. Entonces, cuando hablamos de una dieta saludable, nosotros proponemos lo que es la nutrición a base de plantas, porque existen muchas pruebas científicas que avalan este tipo de nutrición, como que previene, trata y en ocasiones revierte enfermedades crónicas. Entonces, esto es lo que es un plato a base de plantas. En ese plato vamos a tener nuestros granos integrales. No son granos procesados, son tal cual como los sacamos de la planta. Tenemos las frutas, tenemos los vegetales, tanto los vegetales con almidón como sin almidón. Y tenemos las legumbres o los frijoles, habichuelas, lentejas, garbanzo. Siempre lo acompañamos con agua y vitamina B12 y las fuentes de omega 3, que son la linaza, la chía y el walnuts. Entonces, cuando tenemos una alimentación a base de plantas, evitamos estos grupos que voy a mencionar ahora. Entonces, evitamos las carnes, las aves y los pescados, evitamos el lácteo y los huevos, evitamos los alimentos procesados, porque una alimentación a base de plantas integrales, o sea, mientras más intacta sea esa comida que vamos a comer mucho mejor, entonces vamos a eliminar alimentos procesados, pero también eliminamos o evitamos la sal, el aceite y el azúcar. Porque la sal, el aceite y el azúcar son procesados. Entonces, ¿qué tiene de especial este tipo de alimentación? ¿Qué tiene? Fibra. Como siempre, no nos cansamos de decir que la fibra es súper importante. La gente pregunta por la proteína, pero realmente debería preguntar por la fibra. ¿Cuántas fibras usted consume? Porque no consumimos suficiente fibra y más si llevamos una dieta estándar americana. Entonces, la fibra, como dije anteriormente, se encuentra especialmente en los vegetales, se asocia con tasas bajas de cánceres y principalmente el cáncer de colon, y también otras enfermedades crónicas, como te baja el colesterol para las personas que tienen enfermedades cardíacas, y también facilita un peso saludable. ¿Por qué? Porque nos mantiene lleno por más tiempo. Entonces, evita que estemos haciendo muchos snacks. El agua. La alimentación a base de plantas tiene mucha agua. Ustedes saben que el agua es vida. El agua hidrata el cuerpo y es importante para la función inmunológica, endocrina, cardiovascular, neural, gastrointestinal, muscular y esclética. O sea, el agua la necesitamos. Entonces, eso es bueno. Cuando comemos plantas, las plantas tienen un alto porcentaje de agua. Y consumimos nuestro plato con agua. O sea, que siempre tratamos de mantenernos hidratados. Por último, la alimentación a base de plantas tiene antioxidantes y fitonutrientes que son abundantes en los alimentos vegetales. Y la función de esto es que retrasan el envejecimiento, reducen la inflamación en el cuerpo y ayuda a proteger de un sinnúmero de enfermedades, especialmente cánceres y enfermedades cardíacas. Ahora lo voy a dejar con Brian para que le explique esta parte médica. Hola, hola. So, aquí hay una imagen que describe muchas de las, por ejemplo, hay diferentes factores que las plantas ayudan contra el cáncer. Específicamente el cáncer del colon, pero otros tipos de cánceres también. Entonces, la primera es que inhibe el angiogénesis, que básicamente significa que disminuye la capacidad del cáncer para reclutar vasos sanguíneos para crecer. Entonces, hace que el cáncer tiene menos, menos nutrientes para crecer. También causa que la modulación de la metilación de la ADN hace que el ADN sea más estable. Y esto minimiza las mutaciones o errores, porque eso es que realmente es que causa el cáncer. Entonces, otra cosa es que promueve la detección del ciclo celular. Entonces, ayuda a detener el crecimiento de células cancerosas. Ok. Otra cosa es que disminuye, aumenta el apoptosis, que básicamente es suicidio celular. En estos casos son células cancerosas que causan que esa célula cancerosa se muera. También es antimetástasis que evita que el cáncer se propague, aunque se vaya a otros órganos también. Y también altera la señalización prosupervivencia. Entonces, disminuye la supervivencia de las células cancerosas. Y también el efecto antioxidante previene el daño de los radicales libres a las células y al ADN. Y otra cosa es que, y como hablamos de la fibra antes, el efecto de la microbiota intestinal mejora el sistema inmunológico y también el crecimiento de bacterias promotoras de la salud. Y otra cosa es que la antiinflamación disminuye la, disminuye la inflamación en el cuerpo. Y específicamente en este caso, en el, en el colon. Y esto reduce el riesgo del daño celular y de ADN. Ok, so ahora vamos a ver cuáles son algunos ejemplos de diferentes tipos de comidas y si aumenta o si disminuye el riesgo de diferentes tipos de cáncer. So aquí vamos a ver, por ejemplo, con el cáncer de próstata, que es muy, es muy común. Por ejemplo, dos, dos vasos de leche al día aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta el 60 por ciento. Bueno, aquí dice, pero 35 gramos de, de proteína láctea puede, puede aumentar hasta 30, 32 por ciento de riesgo. Y también 400 milígramos de suplemento de calcio, porque a veces la, la persona creen que necesitan suplemento de, suplemento de calcio, de calcio, pero realmente el calcio se puede obtener en, en los vegetales, por ejemplo, en los vegetales, vegetales verdes, especialmente como la espinaca, el kale, el brócoli, etcétera. Y también con el cáncer colorectal, también dos, dos o tres vasos de alcohol al día aumenta el 21 por ciento. 50 gramos de embutidos o carne procesada, 21 por ciento también y 120 gramos de carne roja, 28 por ciento. Entonces, y también el cáncer gástrico, la, la dieta estándar americana, que es muy procesada, muy alto en, en proteína animal, etcétera, aumenta el 200 por ciento. Entonces, eso es la, 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 la dieta americana o, o western o de, oeste, como, como se dice, 200 por ciento más, más riesgo. Ok, pero hay mucha cosa que disminuye el riesgo de cáncer en, en, en general, ah, incluyendo cáncer colorectal, cáncer de mama, etcétera. Y esto es comiendo vegetales, vegetales crucíferos, especialmente como Efra estaba diciendo antes, ah, ingesta acá de frutas también, ingesta, ah, vegetales con car, carotenoides, que son, que son casi todas. Pero especialmente los, ah, vegetales, que son, que son, que tienen color, ah, color naranja, como la zanahoria, el, ah, sweet potato, que son, como, como se dice, sweet potato, que es, ah, batata. El llames, sí, las, las batatas, las llames, etcétera. También la soya, que es, que es súper, ah, antiinflamatorio también, como las, ah, legumbres de soya, el edamame, tofu, etcétera. Y, ah, también, ah, productos de, que tienen tomate, pero tomate natural, no, ah, por ejemplo, la salsa de tomate natural. Ah, no, la salsa de tomate, que es muy, que es muy procesada. Y un estilo de vida saludable en general, que, you know, que es la nutrición, el ejercicio, ah, el sueño, el manejo de estrés, etcétera. Entonces, ah, aquí ustedes pueden ver varios, ah, varios elementos de la, de la nutrición y el estilo de vida, que puede combatir el cáncer. Gracias, Brian. ¿Cómo estamos de tiempo para ti? Sí, ah, bueno, me, me tengo que ir ahora, pero, ah, no, pero, pero gracias por, por venir, los, los que vinieron. Y, si, si tienen preguntas, ah, 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 la puede contestar y, bueno, que, que pasen buena noche. Gracias, Brian. OK. Bueno, entonces nosotros vamos a seguir con nuestra charla ya oyeron lo que dijo Brian estos son elementos que incrementan el riesgo de tener cáncer de colon o disminuyen el riesgo de tener cáncer de colon y otros cánceres entonces cuando hablamos siempre de la nutrición a base de plantas la gente me pregunta ¿qué es lo que tú comes? ¿tú comes nada más ensalada? no, nutrición a base de plantas como dije anteriormente es una mezcla, es comer en abundancia y un colorido de frutas, verduras, granos integrales y legumbres las legumbres son los frijoles y las habichuelas entonces básicamente un desayuno mío podría ser una avena con frutas por arriba y leche vegetal cualquier leche vegetal que me guste un almuerzo puede ser una ensalada con un aderezo y puede ser inclusive una sopa de verdura, puede ser un arroz integral con unas habichuelitas y unas berenjenas puede ser inclusive una ensalada de tayota y zanahoria con pedazos de tofu entonces puede ser inclusive un puré de papa sin machucarlo con la leche ¿qué puede ser una cena para mí? puede ser una papa al horno o una batata al horno cubierta de frijoles o habichuelas puedo hacer una sopa de lentejas, puedo hacer una sopa de auyama que me encanta puedo hacer arroz integral o un arroz estilo como chofán pero sin ponerle la carne simplemente ponerle muchos vegetales y de merienda normalmente como frutas o me hago un smoothie o me hago de esos helados a base de plantas que están hechos a base de guineo o sea es poner los guineos en la licuadora cuando están bien maduros ponerlo a congelar después ponerlo a la licuadora y eso queda como un helado entonces para que vean que hay variedad hay mucho colorido y que no es solamente comemos ensalada pero como dijo Brian si ustedes vieron la diapositiva donde le estaba explicando lo que incrementa o decrece lo que es el riesgo de padecer cáncer al final decía todos los cánceres se mejoran con cambios en el estilo de vida entonces por eso vamos a hablar ahora de los pilares del estilo de vida y esto es basado en la medicina del estilo de vida del colegio americano de medicina de estilo de vida entonces como dijimos son seis pilares el primero es comer mayormente a base de plantas y ya tratamos eso al principio de esta charla los otros son hacer actividad física regularmente manejar el estrés evitar el tabaco evitar las drogas el alcohol el tabaco las drogas y el alcohol dormir suficiente y tener relaciones positivas entonces cuando hablamos de de los pilares de la medicina de estilo de vida ya hablamos de lo que es la alimentación a base de plantas entonces ahora vamos a hablar de actividad física entonces hacer ejercicio regularmente puede reducir el riesgo de cáncer de colon y no solamente eso mejora la sensibilidad a la insulina porque cuando hacemos los ejercicios los músculos absorben la insulina mejor mejora el sueño mejora el humor mejora la salud mental también nos ayuda porque haciendo actividad física prevenimos y principalmente ejercicios de fuerza prevenimos no perder masa muscular que pasa a medida que vamos entrando en edad la recomendación es 150 minutos de actividad física moderada o 30 minutos cada día también hacer ejercicios de fuerza dos o tres veces dos o tres veces a la semana y moverse regularmente o sea no tener una vida sedentaria sino que en el día dar los pasos caminar buscar algo que nos guste hacer bailar siempre mantenernos parados o sea cosas así que nos mantengan el cuerpo en movimiento qué más existe en la medicina de la insulina que vamos a aplicar con el cáncer de colon aquí aparece que una investigación publicada en la revista Journal of the National Cancer Institute encontró que las personas que dormían menos de seis horas por noche tenían un riesgo un mayor riesgo de desarrollar cáncer colorectal que aquellas que dormían entre siete a ocho horas por la noche entonces el sueño es importante porque bueno además de que el sueño la falta de sueño afecta el sistema inmunológico o sea te pone más débil te enfermas más cuando no duermes bien dormir siete de siete a nueve horas en la noche es importante para reparar el ADN como ustedes vieron cuando cuando Brian estaba hablando es el ADN juega un papel importante también para todo el proceso del cáncer entonces cuando dormimos hay reparación de ADN y también nuestro cuerpo hace un sinnúmero de funciones como de limpieza también debemos de establecer un horario de sueño constante y dormir en una habitación oscura o sea tratar de que si todos los días acostarnos a las nueve a las nueve y levantarnos a las seis ejemplo entonces tratar de que eso se mantenga de manera constante otra cosa es evitar los dispositivos electrónicos antes de acostarnos y mantener un ambiente relajado para dormir otra cosa que podemos hacer para el manejo del sueño es minimizar la cafeína y el alcohol ocho horas antes de dormir porque eso va a hacer que durmamos mejor y como vimos en el estudio que hicieron hay que tratar de dormir de siete a ocho horas de sueño de calidad otra cosa es el manejo del estrés el estrés crónico puede tener efectos negativos en la salud física y mental puede también afectar negativamente el sistema inmunológico lo que puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer y otras enfermedades crónicas el estrés puede llevar a comportamientos poco saludables como comer en exceso fumar o beber en exceso ustedes saben que muchas veces cuando estamos estresados o se nos antoja comer muchos dulces o muchas cosas procesadas o comemos en demasía o si fumamos entonces fumamos más de lo normal o bebemos más de lo normal entonces ¿qué podemos hacer para manejar el estrés? bueno primero hacer ejercicios regularmente como hablamos anteriormente hacer ejercicios es sumamente importante para mantener nuestro cuerpo saludable también tener una rutina de sueño de calidad como hablamos anteriormente si dormimos bien y hacemos ejercicio nuestro estrés también va a bajar otra cosa es tratar de hacer meditación mindfulness yoga porque eso también va a trabajar lo que es la respiración profunda mantenernos atentos en el presente y cuando meditamos también eso baja las hormonas del estrés otra cosa es socializar con amigos y familiares muchas veces cuando socializamos y estamos entre familias o personas que traen energía positiva en nuestras vidas eso hace también que el estrés disminuya entonces otra cosa que hemos hablado también que influye en el cáncer del colon específicamente es fumar y el exceso y el consumo de alcohol entonces evite fumar y el consumo excesivo de alcohol ¿por qué? porque esto se ha relacionado con el mayor riesgo de cáncer de colon entonces trate de evitar estos hábitos o busque ayuda para dejarlos los cigarrillos el alcohol las drogas y por ejemplo los asbestos o toxinas que tenemos en el medio ambiente están ligados al riesgo de desarrollar cánceres como el del seno la cabeza el cuello la boca y el colon la carne procesada y los embutidos son clasificados grupo 1 cancerígeno por la organización mundial de la salud y como hablamos anteriormente incrementan el riesgo de padecer cáncer del colon entonces vamos a tratar de disminuirla o evitarla otra cosa es el alcohol el alcohol no solamente aumenta el riesgo de padecer cáncer del colon pero también aumenta el riesgo de tener resistencia a la insulina que se transformaría en una diabetes tipo 2 entonces ¿qué podemos hacer ahora que vimos esta charla y que hemos hablado con ustedes le hemos explicado qué es el cáncer la detección temprana la prevención y qué hacer dentro de lo que es la medicina de estilo de vida para prevenir el cáncer del colon entonces ¿qué acción yo puedo tomar ahora mismo? entonces primero hágase la prueba de detección con regularidad eso son las colonoscopías lo screening como le dicen aquí es una de las formas más efectivas de prevenir el cáncer colorrectal como dije anteriormente la sociedad americana del cáncer recomienda que las personas con riesgo promedio comiencen a hacerse las pruebas a los 45 años pero si usted tiene un riesgo mayor eso quiere decir si tiene familias o parientes con cáncer colorrectal usted puede comenzar a hacerse las pruebas antes entonces hable con su médico y explique su historial médico para ver si usted califica entre las personas que se la pueden hacer antes también consume una dieta saludable como le explicamos también una alimentación a base de plantas sería lo ideal porque es rica en frutas verduras granos integrales y legumbres que ustedes saben que es alto en fibra y la fibra como hablamos anteriormente tiene muchísimos beneficios para la salud entonces evitando o disminuyendo productos de origen animal que sea una dieta también baja en grasas saturadas y alimentos procesados otra cosa que queríamos decir por aquí es que trate de comer por lo menos cinco porciones de fruta o de verdura al día o sea que chequea cómo anda tu día y mira a ver cuántas porciones de fruta o de verdura tú te comes al día otras cosas que podemos hacer después de ver esta charla es tratar de mantenernos activos o sea la actividad física regular puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer colorectal como dijimos anteriormente trate de hacer por lo menos 150 minutos de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa divide esos minutos en su semana y así entonces le salen menos minutos por hacer camine baile limpie la casa o sea pero no se mantenga sentado haga inclusive ejercicios con su propio peso si no puede inscribirse en un gimnasio hacer ejercicios de pesa compre unas pesitas y téngala en su casa o sea trate de buscarle la vuelta de cómo agregar esos ejercicios en su día entonces mantenga un peso saludable tener sobrepeso u obesidad puede aumentar el riesgo del cáncer colorectal pero también el riesgo de padecer un sinnúmero de enfermedades crónicas entonces apunte a que su índice de masa corporal sea menos de 25 y evitar esa grasa abdominal que es la grasa más peligrosa abdominal o la grasa visceral entonces también limita el consumo de alcohol beber demasiado alcohol puede aumentar el riesgo del cáncer colorectal y la sociedad estadounidense de cáncer recomienda que las mujeres no tomen más de una bebida al día y los hombres no tomen más de dos bebidas al día pero como siempre aunque esa sea la recomendación es mejor mientras más moderación tengamos mucho mejor entonces como puedo implementar estos cambios porque yo me aquí te estoy diciendo bueno a esto a esto a esto pero dependiendo de nuestro estilo de vida y donde nosotros nos encontremos ahora mismo esto se puede ver de muchas formas entonces por eso estamos tratando de hacerlo todavía más pequeño qué hábitos o qué cosas ustedes pueden cambiar para prevenir el cáncer colorectal lo primero programe una evaluación si en este año usted todavía no ha ido al médico prográmese para que vaya al médico si usted pasa los 45 años dígale a su médico que debe de hacerse su primera colonoscopía si no se la ha hecho entonces hable con su médico acerca de cuándo programar su evaluación y asegúrese de asistir a esa cita porque es sumamente importante como hablamos anteriormente el cáncer colorectal si es detectado o sea es prevenible si es detectado a tiempo y muchas veces vamos no hacemos la colonoscopía tenemos algunos pólipos y eso no lo pueden extraer y eso entonces es prevención entonces también planifique sus comidas si usted no sabe cómo comer saludable o sea dice bueno es que yo no soy piqui no como tantas verduras o no sé yo me gusta mucho la carne o como muchas comidas procesadas entonces trate de o tener un una una agendita o algo que ponga lo que comen en día planifique sus comidas para incluir en ella más frutas más vegetales más verduras empiece comiendo las verduras que más le gusten y vaya incorporando lentamente hágase esos smoothies verdes que muchas veces las personas eso lo anima a seguir comiendo más saludable trate también de que sus meriendas muchas veces las meriendas son cosas que compramos procesadas no se trata de que sus meriendas sean más enfocadas en frutas quizás una zanahorita como hummus o sea cosas que sean más saludables entonces dele seguimiento a lo que come y esos serían los primeros pasos es como ver esto es lo que estoy comiendo déjame ver de lo que yo como que es ya a base de plantas y que puedo ir sacando o poniendo o disminuyendo si en el caso de que no lo pueda en el momento quitar entonces encuentre una rutina de ejercicio que usted disfrute aunque yo le diga que vaya a ese ejercicio si a usted no le gusta usted tiene que ponerse una mentalidad de que tengo que hacerlo pero hay muchas personas que hacen zumba porque le gusta bailar muchas personas que le gustan nadar en vez de ir al gimnasio se apuntan en natación gente que le gusta el boceo el carácter o sea busque lo que a usted le guste para que entonces usted lo pueda hacer todos los días constantemente y no se canse entonces elija una rutina que usted disfrute si recomiendo si usted puede caminar o trotar todos los días hágalo o sea salir a caminar por 30 minutos le cambia la vida entonces trate de por lo menos hacer eso si no tienes como camina en su casa baja y suba las escaleras eso puede ayudar entonces hay mucha gente que no le gusta hacer ejercicio sola o que no le gusta hacer estas cosas sola entonces búsquese a personas que le motiven a hacer esto o búsquese contrate un coach o contrate un entrenador físico o dígale a sus amigos hey me voy a poner a caminar o hey me voy a entrar en el gimnasio tú quieres venir conmigo entonces así ya hay más complicidad y motivación para ir para hacer eso entonces otra cosa es controle su peso si ya usted empieza a comer saludable empieza a hacer ejercicio es una forma ya de empezar a controlar su peso entonces a mí no me gusta decir que se pese con regularidad pero sí ten pendiente de cómo está mire si cómo está la barriga si le está creciendo o no porque tener grasa abdominal es un símbolo de que te pueden de que puede de que puede padecer otras otros tipos de enfermedades también establezca límites en el consumo de alcohol qué pasa si elige beber alcohol establezca límites de consumo y trate de cumplirlos y si un ejemplo bueno hoy salí y yo yo tomo alcohol bueno me voy a beber nada más una una copita me bebí una copita pero mis amigos todavía siguen ahí entonces en vez de seguir bebiendo puedo empezar con una botella de agua o puedo cambiar a unos de esos motels que son bebidas bebidas sin alcohol entonces así pueden ser como alternativas cuando estás en eventos sociales entonces eso es las cosas que dijimos bueno estas son las cosas que yo creo que las personas pueden hacer o que el grupo nosotros Plan Power Metro New York cree que las personas pueden empezar a hacer para prevenir el cáncer colorectal si alguno de ustedes tiene alguna pregunta estamos por aquí para ayudarlas cualquier cosa gracias estas son nuestras redes sociales si usted quiere seguir recibiendo información de todas la de todos los eventos y educación que nosotros ponemos síganos en nuestra página de Facebook síganos en nuestra página de Instagram síganos en nuestro en nuestro canal de YouTube ahí están todas estas clases grabadas cuando invitamos médicos que también vienen a hablar con nuestra comunidad sobre lo que es la nutrición a base de plantas y cambios en el estilo de vida también tenemos chefs que vienen a prepararnos comidas súper riquísimas tenemos también nosotros mismos de nuestra comunidad el grupo de voluntarios venimos y hacemos charlas como estas también hacemos demostraciones culinarias traemos nutricionistas traemos coach o sea si usted quiere mantenerse al tanto de lo que estamos haciendo y de la información que estamos trayendo les recomiendo que nos siga en nuestras redes sociales y se mantenga en contacto y sigas viniendo a estas charlas porque realmente uno aprende mucho es información basada en evidencias y hay mucha y por eso estoy aquí las plantas realmente son medicina y hacen que tú recuperes tu salud hacen que cambiar tu plato transforme tu vida o transforme tu salud como dice nuestro eslogan así que nada muchas gracias si tienen alguna pregunta estoy por aquí vamos a dar dos o tres minutos para los que quieran quitarse el micrófono yo voy a quitar la presentación voy a parar de share y nada alguien se motiva a hablar ok creo que nadie quiere bueno yo espero que esto le haya servido esta charla va a estar en nuestro canal de youtube a partir de entre dos días y si quieren mandársela a un amigo o un familiar que ustedes sepan que puede que esto le puede beneficiar siempre encantado para eso o sea que mándensela espero que estén al tanto de las informaciones que nosotros damos y que nos sigan en nuestras redes sociales bye no 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 Gracias.